Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor nunca se amplí, puedo soñar, muchacha pájaro, mi cielo azul. Hola amigos, este domingo en El Emprendedor, el 12 de septiembre, se cumplen 31 años de la captura del cadecía senderista Abimael Guzmán. Con tal motivo, tendremos una importante entrevista con una pareja de valerosos policías, Gaviota y Ardilla. Ellos tuvieron protagónica intervención en la captura de Guzmán Reynoso. El 8 de septiembre, celebramos a nuestra Virgen de Cocharcas. Presentaremos un emotivo reportaje de Elio Leguía, quien visitó el santuario. Tendremos también una entrevista con el reconocido pintor andabuelino Alejandro Galindo Yauris, quien se encuentra en Europa, donde realizará una muestra individual de su arte en Valladolid, España. En el segmento de la salud, estaremos con el urólogo Dr. Óscar Gamarra, quien nos hablará sobre cáncer de próstata, diagnóstico, tratamiento y dará sus recomendaciones. Con el ingeniero Elio Leguía Loaiza, hablaremos sobre la Academia Preuniversitaria Fractal, moderna propuesta de preparación con su nuevo ciclo exclusivo para el examen nacional escolar, UNI 2023, y sobre Maxi Fácil, la plataforma de anuncios donde el emprendedor puede ofrecer sus productos y servicios de manera fácil, directa y gratuita. Ustedes, amable audiencia, pueden participar en el programa con sus preguntas y comentarios, llamando a los teléfonos del canal o por el perfil Facebook de este servidor, Marino Anvía Vivanco. No se lo pierdan este domingo a partir de las 9 de la mañana por Andahuaylas Televisión y en Abancay por Sol TV y Econocable. ¡Les esperamos!